que tal amigos de regreso a las carreteras hondureñas continuamos explorando este mapa de este país centroamericano honduras aquí visitando nuevamente a nuestros suscriptores hondú catrachos y pues aquí estamos amigos en un lugar muy interesante se estarán preguntando dónde me fui a meter pues estamos en el garage en el garage amigos de aquí de mi empresa nada más que es un garage especial mírenlo aquí pueden ver este camión que dice colchris logistics y tiene el logo de mi canal y todo pues bueno vamos a verlo desde afuera aquí está amigos el garage también dice colchris logistics y está bastante genial muy interesante este amigos está creado por mi amigo danny gameplays él hace algunos mods y se aventó este este garage que le quedó muy bien y tiene dos pisos esta puerta es funcional de hecho vamos a salir por aquí es algo que yo nunca había visto en un garage de dos pisos y se me hace muy interesante miren tenemos aquí una sala de juntas miren aquí también o no te pases que genial y guau esto no lo había visto miren apenas estoy descubriendo vean aquí sale el canal y guau que genial y como si lo estuvieran proyectando aquí en la pared miren ahí la portada del canal así como también la portada de el canal de chris león miren están proyectando aquí con las computadoras los canales y dice aquí diseño del garage hecho por mí daniel gameplays gracias por tu apoyo saludos a colchris le dedico aquí este hermoso garage modificadas las templates por mí daniel gameplays saludos a todos los subs de colchris y chris león amigos ahí está ya lo ven pues gracias al compa daniel gameplays que se aventó este mod si sea se aprecia mucho el apoyo en que siempre pues ha mostrado por por el canal y pues también por los otros mods de motores que se avienta que de hecho ahorita tengo un mod de en de dinero de experiencia y de no daños todo en uno amigos creado por él y en el mod de motores hice un vídeo hace poco de hecho lo pueden descargar es un mod con un montón de motores muy buenos vamos saliendo amigos vamos saliendo ya vamos saliendo vamos bajando por aquí miren por cierto ya ni les comenté del camión ni nada estamos transportando cervezas cerveza tecate las poderosísimas tecate amigos ahí están fred liner m2 y pueden ver que tienen los rines muy oxidados pues eso es porque no encontraron otros amigos el camión pues se le se le dañaron y le tuvieron que poner otros inmediatamente para poder cumplir con este cargamento entonces fueron los únicos que encontraron y dijeron no pues con esos con esos vámonos y ahí vamos amigos que por cierto este m2 está creado por crack ex ya saben bien que hemos probado varios mods de de este desarrollador de mods el que ha hecho los buses urbanos crack ex los los m2 los boxer los aico zafiro sport también espérate aquí por donde me están mandando a no te pases miren vamos a meternos aquí para retornar muy cuidado cuidado está gigante esta nave industrial esta parece un hangar es un hangar enorme ni siquiera los aeropuertos los tienen así está impresionante se parece al hangar de la pista de de aterrizaje del gta san andreas ahí disculpen que me metí por por el carril contrario es que con la cámara exterior es más complicada la conducción pero vámonos por afuera para que que vayan viendo mejor esperate 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 vamos por acá es por acá vamos por aquí amigos por este caminito de tierra muy bien estamos en honduras me confundo con el mapa de rutas mortales de mountain roads hace rato estaba buscando unas partes de ese mapa y dije que pasó pero hoy trata que viene tráfico por aquí amigos viene tráfico por aquí enfrente deje mejor me voy para adentro porque no estoy pudiendo ver bien así conduciendo desde fuera entonces vamos a hacerlo desde acá cuidado 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 que vienen vienen bien un montón de tráfico no te pases dame chance guau dame chance amigo perfecto y ahí pueden ver que dice el mamalón está el mamalón citó de las tecates el rabón citó fred liner m2 por aquí vamos a darle para la derecha ok vamos a entrar por aquí qué bueno tenemos aquí ya un caminito de tierra y por cierto amigos les comento nuevamente este mapa es gratis gratuito completamente bueno algo no puede ser medianamente gratis no ahí está en la descripción el enlace espérate bien bien como se derrapa es muy peligroso amigos este camino es una gradilla muy muy suelta una una arena demasiado suelta simplemente perder el control así yendo derecho y bueno aparte realmente la tracción de el control de este camioncito bien bien me saca para todos lados obviamente miren miren si fuera con un camión diferente bien no te pases otra vez me ando saliendo para que vean que no estoy exagerando y van a decir no no te justifique si si lo hiciste mal no es que si está muy si se desliza demasiado feo esto y si está muy mal aquí ah pero está bien porque le agrega algo interesante no pues la emoción de de ir peligrando mientras vas bien como tuve que girar el tuve que aplicar la técnica que me enseñó mi gran maestro el dog hudson hernett ahí está en la técnica de gira a la derecha e irás a la izquierda y pues si estamos en un caminito de tierra y precisamente donde el gran maestro dog hudson hernett nos enseñó la técnica ok uy otra vez miren 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 chécate cómo se va para cada lado impresionante cuidado cuidado espérate 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 no te pases bueno ahí vamos seguimos explorando este mapa transportando las cervezas tecates que tiene que llegar a su destino lo más pronto posible miren ahí está la información del mapa rigo fp de todas formas en la descripción les dejo esos enlaces ok ahí están pero estamos perdiendo aquí elegiré todo el volante elegiré totalmente y me pasé pensando que iba a salvar de esa forma el de chocarme pero no si nos fue mal amigos que a ver a ver híjole si me atoré no sé cómo pude entrar pero ya no sale a ver vamos a subir la suspensión se quedó atorado ahí va a mí va y va saliendo salió 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 vámonos ahí está guaja disculpe los choques y todo amigos pero es que no es miren se está quemando eso no es voluntario en eso de de chocarme ahorita pues ha pasado porque si está bien complicado aquí la maniobrabilidad con la gradilla suelta esta arena roja está está muy rara no cuidado 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 y va otro transportando ahí sus sus comidas sus esperate o no puedo ni poner la cámara poquito de afuera porque ya ya me saca pero te mira 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 no puedo ni tomar fotos porque el juego luego no creo que me saca muy bien espérate 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 muy bien muy bien cuidado 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 el mamalón ski mamalos que pero te ya me metí aquí dentro de de los árboles espérate 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 y hay tráfico hay tráfico una foringa una f-150 de de las es como 95 más o menos que se salieron como en los 90 vean perdí totalmente el control amigos nos salimos un poco dejen tomo aquí una foto me gustó este lugar muy bien muy bien vamos para adentro un poco va ya les mostré demasiado por fuera procuro poner la cámara exterior casi siempre porque porque sé que les gusta más pero es más complicado controlar eso es un hecho así que bueno muy bien espérate espérate uy 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 otra vez perdimos el control amigos ya ven si está bien difícil ya casi llegamos al pueblo ok ya vamos a llegar al pueblo más cercano que es donde tenemos que hacer la entrega y si se ve bien raro con los rines así todos podridos todos oxidados pero nada no pasa nada solo es óxido superficial porque si fuera ya si estuvieran ya totalmente carcomidos por el óxido pues no no nos estaríamos usando sería demasiado inseguro y ya se hubieran roto uy miren la nissan de 21 esas son muy buenas y son excelentes vehículos tienen una mecánica muy bien una calidad impresionante esas nissan citas aquí vamos a entregar aquí vamos a entregar una parte del cargamento en una tienda bueno en varias miren como tengo que ir otra vez tenemos que controlar aquí al mamalonski miren si se va para todos lados cuidado 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 y que es esto aquí es amigos aquí es el pueblo vamos a buscar no yo no me quería meter yo no me quería meter ahí pareció que me quise meter ahí pero no ustedes vieron para dónde gira el volante y aún así el camión se fue para esa dirección pulpería nena en ellos ahora vamos a ver miren los perros qué es esto es allá adelante ya ya había lugar aquí miren aquí en un lugar en este lugar de la cortina de las cortinas aquí es la tienda donde me encargaron entregar aquí pero dejen me muevo porque van a pasar muy pegados a mí aquí amigos aquí vamos a pararnos ponemos intermitentes y pues nada amigos cumplimos la ruta que sí estuvo muy complicado y nos vamos a seguir aventando rutas más largas con otros vehículos ok aquí en este mapa hondureño nos vemos amigos happy trucking trucking a